Previamente en Pine, las aventuras de Huey y el Chives Super Saiyajin Tú también, tú también, corre, 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 oh Imagínense Chives, mi abuelo, mi buen amigo este es, este, Terry, creo que es Terry, sí, si no lo confundo Y yo, muchacho, aquí dándole como, oh, Diablo nos dio todo, espérate, ya está a punto, ya está a puntito, muchacho Ahí está, es el mítico Chives, este, Super Saiyajin ¡El último! ¡Eso! ¡Gracias, mi buen Terry! Eso es todo, demonios, ya nada más El jefe tendrá que desaparecer, tú, como futuro guerrero ¡No! Tendrás que desafiarlo a un combate Demonios, les dije, justamente cuando estamos en las faldas de este maldito edificio Les dije, ojalá no tengamos que madrearnos con los crocos Y con el jefe, y busca el trono, pues según que le tengo que disparar, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Así era esto! ¡Perdón, jefe! ¡Perdón, jefe! ¡Uy! ¡No se metan los demás! ¡No se metan los demás! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, shitballs! ¡Ah! ¡Jopitas, copitas! ¡Discúlpenme! ¡Discúlpenme! Estas me obligaron, me obligaron a hacerlo ¡Chivo Bastos! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston Yo soy Chad ¿Qué si me viste en Facebook? ¿Qué si me viste en Instagram? ¿Qué si escuchaste a un sujeto gritar como loco en TikTok? Ese soy yo, muchachos, Chad Les doy la bienvenida a TurboFoston Qué bueno que están aquí Si llegaste de un video de allá de esas redes sociales Házmelo saber aquí en los comentarios Ya, yo sabré que está funcionando eso de estar subiendo a lo wey un chingo de cosas a todas las redes sociales Muchachos, aquí estamos Ah, por cierto, suscríbanse, se los recuerdo al inicio del video Porque ya ven que de repente vienes a ver Dijiste, ah, no está tan mal el video Este cuate se defiende en lo que hace Está bien, está bien Me suscribo porque luego se te olvida Yo te conozco Te he visto antes que andas por aquí Acá que viendo que no sé qué Que te hizo reír, que estuvo chido Y de repente, pum, te desapareces Y nunca más te vuelvo a ver en la vida Así es que suscríbete, muchacho Para que de una vez estés aquí al tanto de los videos que subimos Muchachos, empezamos de volada con esto que es Pine Ya anduvimos haciendo muchas cosas La última vez, pues estuvimos de traidores Lamentablemente con los cocodrilos Pero, bueno, ya arreglamos todo eso Ahorita estamos un poquito hostiles con ellos Pero hicimos una gran, este, una Negocio, intercambio, vaya Comercio Con los alces Y ya como pueden ver, estamos en neutral Ahora solamente Estamos un poquito hostiles con los demás Y un solo aliado, muchachos Tenemos un solo aliado Pero con eso tenemos demonios Vine hasta acá Hasta las, hasta lo más alto de las montañas Nos dijeron Encuentro un alcesillo ahí Todo, todo jocosón Todo chido Ya me mandó hasta acá Y de verdad No hice básicamente nada más Que prender esa cosa Y creo Llegué a la cima de la montaña Que todavía no tendría que hacer eso Así es que Pero Según estos cuates Cometí un error Así es que tengo que enmendarlo Metiéndome en esta cueva Que ya me dio mucho Mucho temor, muchachos Pero vamos a ver Qué demonios hay dentro Yo voy armado Yo voy con así Con mi espada Desembainada Miren Por cualquier cosa ¿Qué tal si de repente Se ponen locochones O algo así? Mejor Ya saben Para evitar problemas Para andar mejor Mejor nos identificamos Con esta chota gigante Bueno, la chota gigante Para mí Ahí está Uy, hey, hey Buenas Oh, diablos Está toda la bandita aquí Menos los cocodrilos, eh Dejenme decirles Miren Quien acaba de llegar El provocador de tormentas Sí, la verdad ¿A qué les digo que no? Es la 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 ¿Qué me impide acabar con esto? Ahora mismo Maldito humano Los tiempos difíciles Nos han reunido No permitiré una agresión Y huy Enmendará su error Ahora ¿Qué hice? A mí Uno de los tuyos De los alces Me dijo Ve y prende esa madre Y pues yo llegué Y prendí esa antena Que ahorita está funcionando Pero pues al parecer Estuvo mal Y ahí está North Mira, ahí está El lado derecho Diciendo Y huy Para bloquear los rayos Tendrás que subir a la antena Y colocar este protector De Begalito Hemos pagado Un precio muy alto En Begalito Así que date prisa Ay wey Si yo traigo como 10 Ahí Se los vendo ¿Qué anda? Se los vendo Cuando acabes de enseñar Algunas cosas Vas que wey Ven a verme a mi casa Ah, la baraja Oh, pues A ver Yo nada más Seguía ahora Ay, ya se fueron Hijos de su madre Ahorita bueno Vamos a ir precisamente Muchachos Ah, puercos del mal Ah, con razón Mira Ahí está, ahí está Yo dije Valditos Tengo que hacerla Qué cabrones Qué cabrones Muchachos Afortunadamente Me dieron todos Las cosas necesarias Rompamos esto Porque necesito cosas Porque en el último capítulo Gasté todas mis flechas En el pobrecito Pobrecito Jefe cocodrilo Que la verdad No merecía Ese trato de mi parte Muchachos Pero les digo Hasta este momento He estado actuando Bajo órdenes De los chingados Ositos Esos este Cariñositos Que son los chingados Este Tabas Tabas Algo así Que se pasan De lanza Son malos Son malos La verdad Pero Esa es mi teoría Vamos a descubrirlo Conforme va pasando El tiempo Mira Puedo subir Por ahí No puedo Muchachos No hay nada Pero si hay Oye si hay para irte Oh Cada rato Diciendo Sabes que Tú eres una porquería Eres un humano Sucio Humano Apestoso Bueno No lo dijeron así Pero así lo sentí Muchachos Ustedes saben que Si alguien habla así Como con Como fuertecito Se nota Se nota Creo que es de este lado Vamos a ver Lo bueno que esta es zona De los alces Muchachos Si no Estarían problemas Me estaría golpeando Cada rato Con toda la bandita Mira Vamos a ir Justo donde les decía A lo más alto De la chingada montaña Muchachos Desde ahí veía mi casa Imagínense Cómo está este pedo Saltando sin parar Ahí está Es antenota Tenemos que ir A ponerle un pararrayos Ahora resulta Porque se sienten intimidados Según creo que el problema era Que estos carnalitos Esta madre digo Provoca rayos Y entonces Eh Ah Ah shit Me espanto Ja 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 Ya vi Ya vi Ay ya vi Entonces esta madre Provoca rayos Y centellas Y entonces También avalanchas Y de hecho Si En el momento En que la aprendí Esa madre Se llenó De 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 nieve Y creo que Por poco Y rompo algo Ahí ¿Verdad? A ver Aquí Y a Ah chinga Ahora pa donde Pa donde Oh ya Ok Ok Ay wey Es que esos pinches Toquecitos Ya vi que si me desmayan Bien feo Ay hay mas Entonces porque se emocionan De que he aprendido esta Se me hace un poquito injusto Eso 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 Aquí estamos Ya llegue Que hice Cubierta de antena Begalito necesario Ahí esta Parece que encaja Espero que valga Con esto Ahora voy a visitar A Brenier Con suerte Me hablará del Desatino Demone muchachos A ver si también me habla De mis pinches tics Horribles que me están dando Porque ya me estoy preocupando Antes sean divertidos Ahora ya Ya puede ser una enfermedad Lo chequeé en Google Y creo que era cáncer Muchachos Ya ven como es Google A ver vamos a ver Ah no aquí no hay nada Entonces tenemos que ir Con este alce muchachos Visita Brenier Para de una vez Este Pues arreglar Todo este problema Con todos Porque les digo Mira ahí esta Esta parte Lo de la avalancha Que provoque Supuestamente Yo nada mas Prendí esa madre Yo no tengo ahí Ahí este Vela en el entier Así es que No me juzguen a mi Así es que Ah también otra cosa Podemos visitar Al principio Al principio De la serie Había un chingado mamut Un jamamut Como le llaman A la especie Entonces me dijo Regres Me dio una mochilita Para que ocupieran más objetos Pero después me dijo Regresa cuando tengas Veinticinco de estas madriolas De las orbes de Amfibú Y me dijo Te tengo una sorpresa Y dije Rayos Cuando voy a conseguir veinticinco Pues ahora tengo veintiséis muchachos Así es que Yo creo que voy a tener que visitarlo Una vez que termine de hablar Con este sujeto Porque tenemos Que Pues básicamente Reclamarle al sujetín Algo Algo que nos pertenece Porque esto Esto si nos costó trabajo Fíjense Me puse De enemigo Con los chingados Este Cocodrilos Que eran mis compitas Eran mis hermanos Y ahora no me pueden ver Ni en pintura Bueno solo basta Que les regale Un poquito más De 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 cosas Ahí en su ofrenda Y ya no Ya no la llevamos tranquilos Miren yo iba a hacer corte Y ya llegamos con este wey Que pasó mi wey El Brenir ¿Cómo te va? Ah carnalito Mira nada más Como me saludó con Tu presencia aquí Significa que has completado El trabajo Si Encajaba a la perfección Cuando me lo dieron Nada más llegué Lo puse Y todo tranquilo Todo perfecto Espero que ahora Veas la sabiduría De las montañas Huey Algunos temas Nos superan Nos unen Incluso Suena Suena Digo También se le engrosó La voz al Huey Si Quieres saber el papel Que desempeñaron Los Cara Que Cariblines Durante ese momento Tan peligroso No Si O cualquier cosa Que se te ocurra La verdad Solo dime algo De mis antepasados Justo lo que habéis hecho Ese tamba Y tú hoy Unir a todos los habitantes De la isla Para abordar un problema Ya veo Parece bastante sencillo No Cuando lo único Que haces en todo el día Es pensar en tu tribu Joven Kiwi Requirió valentía Y altruismo Aquí estaba Que quien quisiera Que no lo hiciera Ahora en adelante Salva a los tuyos Vas por buen camino Pero ten cuidado No te interpongas En el camino De los demás Cree en ti mismo Y todas esas cosas Cursis que dicen En los Mensajes motivacionales Lo haré señor Ya me voy Ven muchachos Hablando se entiende La gente Ya ven Conocimiento sobre el desatino Los cariblings Mantuvieron unidos Al consejo Y pidieron A cada tribu Que se entrara En sus fortalezas Ya no sé Ni leer Muchachos Creo que es aquí Muchachos Tenemos que ir Hasta allá Ya iremos Muchachos Primero vamos a tomar Una pequeña Este Un pequeño desvío Hasta donde está El sujetín este Que les cuento A ver que chingado Nos da Ojalá nos dé algo bonito Una pinche rayo láser O algo así Muchachos Regresamos En 3 2 1 Ya estamos aquí Muchachos Viajamos Como 3 mil días Pero ya llegamos Con este carnalito Esperemos Que el No me acuerdo Cómo se llama Ahorita Vemos cómo se llama Hola Ese crop Hola Cuánto brillo Atento La mayor bolsa En la historia De Alba Mare Estoy tan cerca De completar Mi colección Apenas quedan Unos pocos más ¿Cuántos ¿Cuántos crees amigo? Eh dime Métese Ahí que me Cruzan las voces Verás He estado trabajando En un diseño De armadura Una de las armaduras Más brillantes Que has visto Tráeme 5 Hijo de tu Tráeme 5 orbes más Y dos pies de regalito Y estaré con ello De acuerdo Espero poder encontrarlos Ah chinga Es que no era yo Ahí decía crop Chinga Bueno muchachos Ya tenemos Una mejora de bolsa Que significa Que podemos Recolectar Un poquito más ¿No? Al menos como el doble Supongo que Bueno Porque ya me Ya me andaba Me andaba hartando De recoger Todo esto ¿Qué es esto? Escudo de cornamenta Oh ¿Quién me dio esto? ¿Quién sabe muchachos? Pero estamos a punto Creo que me lo dio Este güey ¿No? Sepa el demonio Muchachos Pero tenemos ya Bastantes cosas Un poquito más Unos hierros magros Y ya Este güey Nada más necesito A ver Espérame Vierte Necesito A ver Dímelo Por favor No No creas que lo estoy preparando Ya tiene mis orbes Y el pegadito Recuerda Necesito 5 orbes Ok Ya voy Me lo quise hacer Güey muchachos Pero por lo pronto Nos regaló Un mochilón Loco Que nos cabe Todo muchachos Todo Y más Demonios Ahora sí Ahora sí Vámonos directamente Por donde veníamos Reactivando Nuestra misión En la vida Muchachos Primero Este Hacernos amigos De nuevo De los cocodrilos Y después Continuar con la aventura Ya llegamos Un rastro de zócalos verdes De crispitajo Justo lo que dijo Juez Parece que lleva La aldea Que hay delante Aquí el problema Muchachos Es que esta aldea Es de los De los polluelos Muchachos Y creo Que necesito Hacerle esta Madreola Al Pues al que Este gobernando Ahí Porque Son bien Biches Este Gandallas Y aparte Los tengo De enemigos Tengo un chingo De miedo Creo que voy a tener Que regresar El Ya sonó El chingadaso Ya sonó Déjame irme con mis compitas ¿Dónde estaban compitas? ¿Dónde están? Ay wey Creo que era Ay ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los chingados? Ahí viene La puedo escuchar La puedo escuchar Ven aquí El pafantes Tiro al blanco Ajuá Ven aquí Ven aquí cabrón Ven aquí Eso Tú eres mío Tú eres mío Eso Vámonos Te escuché Hijo de tu Uy Pinchas chingadrotas Adiós Micanor Demonios Ay Hija de tu Mauser Mira que Aquí hay otros Al pafantes Ay Acá Pero este es un terreno Hostil Horriblemente Todos están madreando Qué pinche miedo Ay wey Tengo que Tengo que andar de carroñero Muchachos Ese es compita mío Ese wey Esos son compitas Porque son los únicos Aliados que tengo Creo ¿Eh? Ahí viene este cabrón Váate que ando Cá Este ¿Quién se andan madreando Todo el mundo Muchachos? Esto es un caos Demonios Tengo que ayudarles Sí Tengo que ayudarles Ven aquí Tiro al blanco Te van a matar Cabrón Quédate ahí Tiro al blanco Ajúa Eso Perfecto Yo los llamo muchachos Y ustedes se los madrean Ven como soy amigo De los reptiles Muchachos Qué buena onda ¿No? Pocos Pocos Muchachos Pueden decir eso Ay hijo de tu madre Aguas 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 Es que denle a ustedes También chingao Ahí va Está poquito Me estorban un poquito Estas madres Pero Le voy a dar Eso Eso ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas papi? ¿Dónde me llevas? Ahí la carota Eso Uno más Uno más Dale Te lo dejé bonito Te lo dejé bonito Neutral Chingao Les digo que de repente Está horrible Y me mataron todavía A mi tiro al blanco Demon Esto está poniendo feo Muchachos Déjenme ir rápido Por lo que necesito Para ya Seguir con la aventura Demonios A ver Ya tenemos los materiales Para construir Esta ondita Que es un collar De perlas De regalo Ok Este no es metilo Ni se lo regalaría Ni amarla Dice Espero que esto Lo haya pensado bien Entonces Se lo tengo que dar A estos weyes Para que Bueno Al parecer Para que me dejen pasar Vamos a ver Si podemos Este Entrar Al objetivo Aquí de noche Muchachos Escabulléndonos Porque si Si se trata De hablarle A estos weyes Está cañón Soy totalmente Enemigo De estos weyes Se pueden dar cuenta Estoy Y creo que no soy Más enemigo Porque si no Muchachos Ya estaría Hacer una grosería Vaya Pero Está muy cañón Tratar de hacerle Donaciones En este momento Porque Me van a mandar La goma Miren Ya encontramos esto No sé si este sea El objetivo A ver ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que ir Muchachos? Es aquí Aquí Merengues ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ay wey Es que creo que es aquí Sigue los yacimientos De Tegrespit Ya los seguí O aquí también Creo que es esto Sí Aquí ya es el magnífico Rey Babas Rey Babas De la primera aldea Del pueblo Detrito En la superficie Con su último aliento Siguió el rastro Hasta el gran roble Del campo Se tragó el crespitajo Y lo escupió En un punto más alto De su tronco Al día de hoy Nadie sabe igualar Este escupitajo Escupitajo Quien lo haga Poseerá conocimientos Importantes De los detritos Podría probar A disparar Ok Pues esto parece Muchachos Que tenemos que ir Descubre el legado Del rey Babas Desde el roble Más grande Junto al santuario Del campo Verte Aquí estoy Les digo Estoy de infiltrado Porque aquí me van A romper Mi madre Y creo que Hasta ahorita No necesito De esta madre Muchachos Del Chingado Este Ah pues voy Todo derecho Mira Del chingado Este Regalito Ese que Uhhh aguas 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 Lo que menos Necesito Es una pelea Ya vieron Que por poquito Por poquito Muchachos Me hago enemigo De los chingados Este De las lagartijotas Muchachos Si se dieron cuenta De hecho Bajé a neutral Con ellos Yo era aliado Era aliado De esos weys Bajé a neutral Hijo de tu madre Ya vete a tu casa Pa' que sale esta noche Demonios Ya persigue Ya que chingas Está aquí tres días Mejor me echo a correr De una vez Si pues pa' que Vámonos A ver si se encuentra Por ahí un lagartijón Y se agarra a madrazos No Cual si ahí viene el segundo Poyote Demonios Quítense aquí Quiribus Ahí está No Este es el único Que me sigue Hace rato Me mataron a mi tiro Al blanco Eso fue una canallada Eso fue una canallada Asquerosa También necesito Hacer flechas Porque se vienen Los golpes Muchachos Aquí parece que va a haber Algo importante ¿No creen? Seguramente se abre Algo chido A lo mejor necesita Un sacrificio de pollo Ahí Ven aquí pollo No es cierto No es cierto Era broma Es que tú también No sabes aceptar Una bromita Ah pues es aquí Ah A la baraja Aquí cayó alguien Sáquese 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 Mira sabes qué Espérame tantito Ay ¿Qué pasó? Eh Tu mames Era un fantasma Chingao ¿Qué pinche miedo? ¿Sí lo vieron? Bueno yo también lo vi No man Por eso estoy bien sacado De pedo ¿Qué rayos muchachos? Aquí es para que llamen A alguien Porque esto estuvo Pesado Estuvo horrible Muchachos Esto no fue parte De mi imaginación Solamente dije hace rato Que necesitábamos Sacrificar una de esas Pero no creo que A lo mejor si lo hicieron Demones Qué pinche miedo Es que estamos En esta onda mística Muchachos Creo que es aquí A ver vamos a ver En el gran roble ¿Hasta allá arriba? A ver Gran roble Es el único pinche roble Que veo Junto al santuario Del campo Ok Desde el roble Más alto Supongo que es ese ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Pero no más ¿Qué sacón de onda Muchachos? Tengo miedo ahorita Si me viene Estoy temblando Bien asqueroso Muchachos Pero no Pero no fue ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ah pinche Grité muy fuerte Yo creo para estos güeyes Lo saqué de onda Pero yo me saqué De onda más Con esto A ver Baja de ahí Baja Baja ¡Ay cabrón! Desde donde te disparo No puedo apuntar más arriba Demonios Déjame ir de este lado A una de esas le pego Y con que no se caiga Al chingado este ¡Órale! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Fuérate! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso Conocimientos de conservación De aldea ¡Eso! ¡Un pergamino! Parece describir que De qué manera Pueden conservar recursos Las tribus Y pueden obtener Babalica ¡Oh! Necesito babalica No sé qué chingo Hacer eso Pero necesito Para hacerme Unas botitas Muchachos Chulas ¿Eh? Ahorita se las enseño Era un El plan secreto Del rey Babas Esto debería bastarme Para un jefe ¡Oh! Encuentra a un jefe De trito Y habla con él Sobre el legado Del rey Babas Supuestamente Mira aquí De hecho esta es una aldea Pero creo que aquí Hay una más rápida Vamos para allá Muchachos Que aquí Ya se está Este Cociendo este arroz Muchachos Porque Se viene lo bueno Ya estamos hablando Con todos Seguramente Bueno no No creo Que haya Porque me faltan Los zorros Me faltan Los pollos ¿No? Y en este momento Voy por los Chingados Este ¿Cómo los chingados Se llaman? ¿Tetritos? Bueno esa madre Ellos Voy por ellos Muchachos Porque son muy buena onda Ya vi donde viven Vámonos para allá Creo Espérate Sí Creo que sí Vamos para allá Porque necesitamos hablar Con el jefazo La historia Muchachos Se dan cuentas Como de A ver qué rayos Este De dónde vienen los humanos O cuál fue su papel Ah bien Me encanta Venirme caminando Muchachos Porque me encuentro Un chingo de cosas Y ahorita Con que me Me amplió bien bonito Mi mochila Este carnal El pinche Este Grub Así que me siento Muy feliz En este momento Deja llegar Deja llegar a caballo Espérate 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 Vámonos Tranquilo Para que no se espante Ese pinche De hecho Está espantado No sé qué le hicieron Estos cabrones Al pobre Efelante Este Ven aquí Eso Ya no temerás Ya no temáis Eso Vente Vámonos Llegamos con toda la onda Y buenas Con los buenos detritos Que tenemos que hablar Con ellos Con el jefazo Buenas Están dormidos Tampoco hagas tanto ruido Tira al blanco Tira al blanco 6 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay güey Me sacaste un pedo Pensé que me estabas Madreando o algo así Ya llegué A ver si espero Que con este güey Sea el jefe Verte Este no es un jefe Chinga ¿Tú qué eres güey? ¿Qué haces ahí sentado? Nitro no tiene Está sentado en el suelo Cabrón Hijo de tu madre Y es que me lo marcan En el mapa ¿Qué pasó? Es que estos güeyes Están muy cabrón Muchachos Lo tengo marcado En el mapa Y aún así Me vale madre Me vale mucha madre Muchachos Y en vez De dirigirme Hacia donde me dicen Bueno también No me arrepiento Porque encontré Cositas bonitas Eso es Y aparte a mi buen amigo Tira al blanco Número 6 O 7 No sé De hecho tenía que ir Por donde Ay No estoy cabrón Estoy cabrón Muchachos Vamos a adelantar el tiempo Un poquitín Un poquitín Nada más Nada más Para que no se me cansen Ustedes Déjenme a mí Cansarme Muchachos Y ya no hay tos Regresamos De volachi Ya llegamos muchachos Ya llegamos a esto Que es el El pueblito De los reptiles Muchachos Les comentaba Antes de Sorprenderme Con el botín Que estaba en el suelo Muchachos Que veníamos en camino Que el juego Que el juego Se trata mucho De andar manteniendo Un equilibrio Muchachos Un equilibrio Importante Que no haya problema Con unos y con otros Y cosas así Vamos a ver Que dice el rey Este Stop El humano Hola Soy Huey Y vengo a entregarle El plan del rey Babas Y no es albur Aunque suene así La verdad Ah por cierto Tengo este nuevo Esculito Lo dice allí Mientras veníamos caminando Uy Quedó chido El rey Babas Como te atreves A hablar del todo Poderoso De esa forma He descubierto Como sacarlo Del crispitajo Alto Y legendario Del rey Babas Y que has conseguido Parece contener Información Sobre como conservar Los recursos De forma más eficaz Y cosas así Eso podría tener Traer de vuelta La babalica O algo así Babalica Tiene que ser Una broma Nadie ha visto Ese material Desde hace años Con razón No puedo hacer Mis botitas Piporras Muchachingo Pues es que Como crees Se hubieran burlado De mi Si se los pedía Ok Pero antes De seguir Que sacas tu de esto No confío en ti Humanito pedorro No confío en ti Perro Es más Hueles Hueles horrible Y sabes horrible No te he probado Pero seguramente Sabes horrible Bueno Quiero saber Todo lo posible Sobre el Desatino Una madre Si De verdad No conozco bien Que tranza Pero esos weyes Hablan todo el tiempo De eso Así que quiero saber Que onda Que Por qué Ibas a querer Saber eso Para una investigación De la escuela Señor chinga Conteste Y le voy a dar Una madre Bien chida Y usted ahí Fregando la madre Bueno Parece que el todopoderoso Tiene la información Que me vendría bien Podría ser verdad Si nos das El plan del rey Babas Te ayudaría A llegar allí Por qué no Que demonios Que pierdo De confiar Un maldito Humano horrible Y asqueroso Y chaparro Bueno Tenemos que darle El maldito Este Plan Que por cierto Lo tengo que armar Ahora muchachos Se lo tengo que dejar Aquí ya sea En la madriola Esta donde donas Donde pones Tu donativo O También se lo puedo Intercambiar Al compita Este que vende Oye se vuelven bien locos Y somos compitas Mira aquí está Vámonos Bajan Bajan Quédate ahí Tira el blanco Quédate ahí A ver muchachos Tenemos que construirlo A ver Plan de conservación Algo así Ah ya está Ya está Perfecto Qué bueno Quedando ahí Robándome gente Muchachos Porque Gracias a eso Podemos crearlo Y no tuve que Decirles Ahorita regreso Muchachos Porque estos Geyes Tengo que hacerlo Bla 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 Ya querís Macri Así es que Afortunadamente Tenemos Conocimiento De conservación Digo Y dame Un kit de este Bueno Te doy otra cosa Ah como chingas Un crispitajerix Y dame Otro kit Y Esta madre Esta madre muchachos Es una estaquita Que como que invoca A A A A la bandita Pues a de repente Ay güey ya es mucho Porque está muy caro Qué chingas Oh está carísimo Bueno Pero yo lo pongo así En una aldea Y llegan por ejemplo Acá que estos que son Mis amigos Llegan y madrean todo Ta 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 Y yo no hago nada muchachos Lo voy a utilizar Deja que por ejemplo Me tengo que ir con los pollos Algo así Que tienen que madrear Alguien muchachos Y para No lo chingamos No lo chingamos Como yo Como yo Me gustaría Es más déjame quitarte Uno de estos Porque si Está muy cabrón Ah que puerco Que puerco No se Bueno ya Quédate con el cambio Chinga Dame madera Dame madera Para alivianarnos Ahí está Perfecto Ahí está Vámonos Estoy impaciente Venga Nuevo concepto en la isla Has introducido el conocimiento De conservación de Alba Mare Este conocimiento y su variación Comenzarán a circular por la isla Gracias a los grupos de comerciantes De los pueblos Los pueblos con este influenciador En su inventario Comenzarán a acumular recursos Y munición En las casas de sus aldeanos Aja La baraja muchachos Yo creo que hablamos Con este sujetín Y hasta aquí va a llegar Este video Muy muy aventurero Muy aventurero Nuestro video muchachos Ya vieron que el juego Se trata de ir para allá Que para acá Que para acuya La verdad está muy bueno Muchos de los recomiendo mucho Este les dije Que lo obtuve gratis En la tienda de Epic Store Pero la verdad No cuesta tan caro Que está como en Vamos a llamarlo así Unos 10 dólares Póngale así Ahí conviértalo en su moneda O como sea muchachos Pero está baratín Y está bastante entretenido Yo me lo estoy llevando Muy rápido Muy rápido O sea de repente Entre cortes Entre capítulos muchachos Me estoy echando Como 2, 3 ¡Ay! Casi lo mato 2, 3 misiones Así que vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ahora sí ya vas a contar Me estás haciendo perder mi tiempo Y también lo estás perdiendo tú Bueno tampoco tenían mucho que hacer ¿Verdad? Necesito algo más de tiempo Ah ya Recoge babalica de las cajas Nuevas Junto a las casas Recupera todo Les digo Está bastante entretenido Muchachos Ustedes pueden rifarse aquí Horas y horas Apenas vi un este Un sujeto Bueno no vi el video como tal Solamente vi la miniatura Que decía Ya ven que te ponen cosas relacionadas ¿No? Pero te ponen así Y de repente dije Ah mira Demonios Y salía que un güey El de Pine Lo había jugado En siete Siete Botirris Botirris muchachos Es que esos botirris Ahorita deja que los vean Porque ya tengo rato Caminando este Caminando descalzo Imagínense los pinches callos Como los traigo Demonios Telosa Miren ya por ejemplo Ya puedo llegar Y ya tienen aquí Sus cajitas Ahí de cositas Bien Entonces de una vez Me hago las botirris muchachos Ah me falta una Porque creo que necesito cuatro A ver Donde hay otra cajita Cajita de aldeanos Donde están Aquí está Aguas tranquilo Tiro al blanco Quédate ahí Eso Ahí está la babalica Muchachos Aquí nos faltaba Y más Y más Y más Déjame hacer primero Las botitas Ah Ahora me faltan esas madres Ay Ni modo muchachos Me verán En botines charros Para el próximo Para el próximo capítulo Muchachos Pero mientras Vamos a entregarle Esta madre A este güey Que vea la babalilla O babalica De que no ha visto Desde hace como 1577 años Hasta se sorprendió Y ahora Le vamos a traer esta onda Y va a sentir así como Ay güey humano Estás muy cabrón Lo has logrado Es un milagro Del todopoderoso Voy a probarlo Esto es Am 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 Vale Un trato Es un trato Es todo lo que necesitas Para llegar a la fuente De nuestro conocimiento Tienes que colocar babalica En los pedestales De nuestro santuario Ayuna ¿Eh? Agótate ¿Eh? Y veremos Si el Todopoderoso Te permite acceder A nuestros senderos Luego Dentro de la cueva antigua Debes encontrar el trono El conocimiento Del todopoderoso Se presentará solo Ok señor Lo intentaré Ya lo logramos muchachos Ya tenemos un buen de cositas Un buen de historias Y si se pueden dar cuenta Tenemos que venir aquí Y poner una ofrendita Más babalicia Necesitamos muchas babalicias Muchachos Así es que muchachos Aquí vamos a dejar Este capítulo de Pine Muchachos Un juegazo La verdad Lo estoy disfrutando Como 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 Un genano Muchachos Lo estoy disfrutando Genial Así es que Aquí les repito Muchachos Que se suscriban Que tengan La La educación Ah es cierto No Que tengan acá La cordialidad De suscribirse Muchachos Subimos videos Toda la semana Ahí tenemos El rando viernes Está seguro Muchachos Ya ven que hay Juegos raros Que tenemos que Que probar Y pues un rando viernes Es perfecto Muchachos Se vienen más cosas Para el canal Las estamos preparando No se me precipiten Va a estar todo chido Muchachos Por lo pronto Si llegaron A este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo más mínimo Les gustó Yo los veré Mañanita O tal vez En otros días Con un video Para divertirnos juntos Muchachos Por lo pronto Aquí les dejo Al final Las redes sociales Síguenme ahí también Que subimos cositas interesantes Muchachos Yo me voy Cuídense mucho Gracias por ver Y apoyar este canalito Despídete Tira el blanco Bye Chau 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 Chau